Ahí está todo asustado Y ustedes le damos a todos Probamos Pues que pedín le damos nosotros Así es Así es Vestidos de mayates Para esta nueva segunda temporada Si Le doy la harina Si Sigo el naranjito Se ve menos mayate que el mío Yo quería ver lo más mayatón que se pueda ¡Wii! ¡Tan bonitos mis zapatitos! Vamos a ver que pepsi Como el del meme, ¿no? Este ¿Qué haces sentado en la cabeza? ¿Qué haces sentado en el caballo? No es un caballo, es un unicornio ¿Qué haces sentado en el cuerno? ¿Qué haces sentado en el cuerno? ¿Qué haces sentado en la cabeza del caballo? ¿Qué haces sentado en la cabeza del caballo? Sí Yo vi una así pero que era un güey que tenía playera de la América No, no es un caballo, es un unicornio Nooo Biche wey como que gritando de Si Güey Pues Yo creo que si le pegó un level a lo de Ammon Ghost Porque ya no está tan rápido Este Que se llenen los Estos para jugar Pero pues sigue teniendo gente Y es un Un juego ahora sí como decimos vulgarmente dominguero, ¿no? Sí, es casual Mientras juegas dos o tres partidas Te enganchas más y juegas con los cuates o algo así, ¿no? Es un juego Para el desestrés, ¿no? Yo creo que es comparado con el juego de la culebrita del Nokia ¿Vale lo que costó? ¿Cuánto costaba? ¿Doscientos pesos? Sí, como ciento ochenta, creo Mache Sí, porque también te das cuenta que no es un juego culero así O sea, no es un mal juego, ¿no? No es un mal juego Pero tampoco es un juego en el sentido Digo, no dudo que haya cosas Que si juegan horas, horas, horas Porque de hecho, creo que nosotros una vez Un día sí jugamos como tres, cuatro horas, ¿no? No, no No es llegar a picar, pero pues No es un goti Pero pues sí es un juego que te entretiene, ¿no? ¿Cómo que es un objetivo, gué? ¿Cómo que es un objetivo, gué? A ver por donde paso El problema es que estos güeyes no se ponen de acuerdo Siempre te carga Larry Siento que si le mejoraron el agarre Porque estos Se resbalaban mucho No, no te desagrade Aerte Lo hice una vez No manches, oye ese vato llegó bien lejos con el martillo Ese es nuevo O sea, te estoy diciendo que si No Yo lo tomé también el martillo, pero me tiró a la verga A mí ese vato todavía salió No manches, es con maña Es con maña Si llego, si llego No, no Quítate Eso, me voy a poner aquí para que no brinque otro No, no, eres un artista de la verga Llegó Ah, está subiendo rápido Ahí está, 30 calificado Pero que no va a llegar No Vamos a ver Oye, hay un ogrito Yo quiero ese ogro O es un alien No, si es un ogro No, no hay llegado Ni Pepper Es un ogro, ¿no? Está más chido el traje de ogro Que el de Sonic Como que les queda más ¿Qué es el Sonic? Según este, como que Tienen este Ahora sí el convenio La licencia ahorita de Sonic No, no lo quitaron ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la raza? Es mucho mañequito de Sonic Está en cara Cereza Yeah Sí, pero es como que Un Sonic gordito Sí, digamos Chao, dice El Sonic es todo delgado No, es una cabezota Sobre unos palitos Sí, sí Me gustó más el ogrito Está chidito Ese güey tiene el ogro Yo quiero el ogro Cereza otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están, perros? No manches Cayeron un buen ¿Y esta niña qué es? ¿Cereza otra vez? Se cayó el ogro Ogro, ogro Hermano ogro Se cayó Se cayó Ogro Tú, 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 tú Tom, Tom Mira el de los huevitos ¿Los cambiaron? Ay, ya Déjame mi huevo Ah, mío ¿Y a dónde los llevas? Ah, no manches Mi huevo lo tiré y se cayó Se salió del estadio Oye, si está cañón Me van a sacar ahora los huevos Deja mi huevo Amarillo No, déjame No, no No, no me toques No, ahí viene el rojo Déjame Me quiere quitar mi huevo No, suéltame Mío No Déjame Me violan No 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 me voy a dejar agarrar mi huevo Ahí está, ya lo voy a agarrar Ahí está Tengo mi huevo, señores Tengo mi huevo Lo llevo Lo llevo Llega una armatona Gio Gio Siéntalo Ahí está Papi Pelé a mi huevo a muerte Ay, aquí hay un Que hay un pelana ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no Deja ahí No No ¿Dónde vas? Maldito, miserable Hay un rojo Hay un azul No, ¿dónde? Eso Gané Y los azules se van por el hoyo No, por el agujero Ah, por el agujero No, era cuando el plucky tiraba todo por la taza, ¿no? Todo, todo el agujero Vamos a ver Que toca Es el mismo De acomodar las Las cajitas Está castroso Está muy castroso Oye, ya no Bueno, es que no hemos jugado tampoco mucho Pero no ha salido el de Que tienes que ir de cholla A las paredes ¿Qué ves que tú siempre latinabas a la que no era, güey? Qué madre Una sola vez me acuerdo que sí Tú te atinabas todas Excepto la última, güey ¡No! Eso No, no llevo Eso Eso Me fui de cholla a estrellarme No Ahí está Gracias, papito Gracias Eso Sube Eso Ah No Hay que empujarla Ahí está Quítense Quítense Manche Y ahora está jalando ese fulano No Maldito Ah Maldita sea Ames No, no Por el otro lado Por el otro lado Están cruzando por el otro lado Están tranqueando a esos güeyes Ábrate, güey Trae cohete Trae cohete Ábrate, güey Está Está castroso este nivel, eh Muy castroso Sí, ya me eliminaron Y nada más pasan nueve Está Castrocito, güey Yo solo me voy Adiós Ni Pepsi Era para que jugaras, güey Ah, madre La neta Pring Yeee Pero nos llamamos a otro Ah, no más No, no más Gracias. Gracias. Este es el que vemos. Limbo. Este es el dragoncito. Limbo. No. ¿Qué dragón? Al izquierdo. El dragóncito. Como jugador rojo. Deme ese ahí. A ver Waker. Ah. Si. Vamos. Vamos Waker. Haz lo tuyo. No. Ahora se brinca en el correcto. Estamparte con la pared. Y saber que por ahí no es. Si. Neves. 級al. Para ti. Di ultimo. Me vacila. Malt Corinthas. T cabeza. A pinche ola. Me lleva. No. Neves. Esa. Me da a mi avatar. Juan. No. 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 I do not. No. ¡No! ¡Ay, creo que fui el último! ¿Tiene el 42 o el 43? ¡Mmm! ¡Mmm! Si me lateo Llega menos gente Estas perros aparte de los rodillitos Pero ya vi que si te pasas por el borde Es más fácil Si pasas por el medio te carga Larry ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Llegué! ¡Mamá! ¡Soy el primero! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Mamá! No me falta que por el Por algún sonso Me caiga ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Por un sonso me caí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ho! 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 ¡O! Voy ! ¡Siego! ¡Siao! ¡Siego! ¡Siao! ¡Siego! Llegué ! ¡Voy ! ¡Ahí está! Papaya de Zelaya A ver, ¿dónde estás? Vamos a ver, es este 1759 No, Becker No manches, faltan 10 No te hubieras ido por ahí otra vez No, Becker No, 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 no Espérate que va a caer este y en chinga En chinga, papito, en chinga Ahí está No manches, Becker Beca Pinche Sony con hepatitis Tiene los ojos amarillos No manches, me gusta el pinche Ogrito, ¿ya lo dices? Hay dos No ha salido ninguno de jugar fútbol Ya lo invocaste Torororororororooo ¿Qué fue? Ni vi, ni vi, ni vi Uva ¿Quedé en la uva? Ay, sí, quedé en la uva Por suerte, creí que me iba a caer Sigan a Sonic Al Sonic Timbón Mírenlo, grito Hola 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 ¿Se cayó alguien? Creo que sí se cayó alguien Sandía, sandía Hay una princesa, ¿ya la viste? Hay una princesa Tiene el disfraz de princesa Seguí bien cagada Mi carnal, yo creo que ya le apagaron La luz Como los pollos, ya le apagaron la luz Para que se dé armado Otra vez los huevitos Suéltame Mi huevito, mi huevito, mi huevita, mi huevita Ahí Me estoy yendo con mi huevo No No ¿Dónde vas azul? Deja mi huevo, es mío Ese, déjalo No ¿Dónde vas, ladrón? Ah, eso, eso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame el huevo Ahí va el otro, ahí va el otro pelana Espérate, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, papito No, papito, no No, 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 no lo dejen salir No Sonic Sonic ladrón ¿Dónde vas? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eso Mamá gallina salvó muchos huevos y quedamos en primer lugar Mientras no salga el de las pelotitas me doy por bien servidi Que no salga el de brinquear los cubos, güey, estoy un cabrón, llevan dos veces que me quedo ahí, güey Ah, mira ¿Es el último? Ah, bueno Nunca he ganado una, una, no, una corona nunca, güey, o sea, la he ganado en otras cosas, pero nunca Ganar la corona, güey, la gané por nivel y la gané por Ella 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 Ay, se mero se me acaba el piso, ella Uy No manches No Y como diablos me quedo aquí, güey, me quedé con un Solo cuadrito, güey Ay No No manches No, pues no tenía como, como salir, güey, me quedé trabado en uno ¿Ya te dirá? Te hice cuenta que me quedé en una, en una plataformita Y ya no había plataformas a los lados y de, tembló y se cayó, güey Pero, pues sí, güey, sí, pues ya ni modas, no se me hizo, güey Soy el llamerito, güey Soy el cruzazul, güey No manches Gané una corona, yeee O sea, nunca la gano en ganarla así bien, güey No me gusta el color rojo Bueno amigos, regálenme un like, una suscripción Si les gustó Coterrar aquí con nosotros un rato jugando Si les gustó este video No olviden dejarme su like Y, pues, nos vemos en la próxima Chao